El próximo lunes 10 de octubre se efectuará el telebingo marcado en las jornadas por la rehabilitación. Hasta el momento se han vendido más de 4.500 cartones para este evento que tendrá un formato presencial y online y que será transmitido por ITV Patagonia. Comienza la transmisión a partir de las 15 horas, por eso queremos recalcarle a la gente e invitarlos para que los que compraron cartones presenciales lleguen a los salones del Hotel Dreams a partir de las 14 horas, 13.30, ya vamos a estar dispuestos todos para que comiencen a tomar lugar en sus mesas y estemos todos listos para que la transmisión comience a las 15 en punto. Eso no podemos atrasarlo, por lo tanto la transmisión va a comenzar sí o sí y la idea es que no se pierdan ningún juego porque nuestros premios están muy buenos. Aún faltan por realizar otras actividades enmarcadas en la Cruzada Solidaria que está contemplada para el viernes 21 y sábado 22 de octubre. Tenemos una corrida que es la que organiza la 5ª División de Ejército, hay rally, ¿qué más me están quedando? Hay un RIFA que se están realizando, hay el Jovelland, en fin, mire, tenemos muchas actividades que se están realizando y que van a seguir realizándose de aquí al 22, de diferentes organizaciones, tanto de empresas, educacionales y particulares. ¿Cómo va el tema de las empresas? ¿Han logrado mayores que salieran más? Estamos trabajando en eso, es un tema que todos los años nos lleva a un gran trabajo porque se tienen que gestionar y sensibilizar, especialmente las empresas que son de carácter nacional, que cambian sus ejecutivos muchas veces y que hay que sensibilizarla para que primero conozcan nuestra obra y una vez que ocurra eso puedan también aportar como es lo que nosotros pretendemos. Este año corresponde la versión 35 de la campaña que tiene como embajadores a Roberto Maturich y Jorge Ruiz. Gracias. 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 Gracias.